Atención padres de familia, unos 600.000 escolares de colegios públicos de todo el país están perdiendo el año. Para salvar el curso, en febrero deben presentar un examen de habilitación. A punto de terminar el año escolar para los colegios públicos en todo el país, el Ministerio de Educación Nacional anunció que unos 600.000 de los más de 9 millones de alumnos de los planteles oficiales están perdiendo el año escolar. Ese porcentaje, insisto, hasta el momento está alrededor del 7.5%. Sin embargo, todos estos alumnos que no alcanzan los logros requeridos tendrán una nueva oportunidad para recuperarse, estudiar en vacaciones con el acompañamiento de sus colegios y sus padres, y presentar en febrero un examen al reingreso para ver si pudieron superar sus dificultades. Los niños que hayan reprobado el año inmediatamente anterior, podrán ser o deberán ser nuevamente evaluados para ver si superaron las deficiencias. Si el alumno gana el examen y puede incorporarse otra vez a su anterior curso con sus antiguos compañeros, los colegios están en la obligación de guardar el curso. Quedó conjurado el conato de crisis de la Mesa de Unidad Nacional en el Congreso.